En otro tema, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, expresó que mantiene las puertas abiertas para que militares pensionados se acerquen hasta él a realizar cualquier requerimiento. En tal sentido, señaló que han cumplido con la ley de pensiones y jubilaciones. Y se le han abierto las puertas de las Fuerzas Armadas. Yo le envié una comunicación para que cualquier requerimiento o cualquier inquietud que ellos tengan sobre eso, vayan a la oficina del ministro o a la oficina del presidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, que es el organismo correspondiente para ese término. Las declaraciones de Paulino Sem fueron emitidas luego de la coronación a la Fuerza Aérea Dominicana como la ganadora de la Copa Campeón de los Cuadragésimos Cabos Juegos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.